Esta vez Satélite quiere presentarnos su último sencillo Mucho Muy Muy, una canción divertida y excepcional, como todo lo que sale de la cabeza de este artista integral de la ciudad. Yo soy Satélite desde el Templo de la Sateología y estoy saludando especialmente a toda la gente que está conectada detrás de la pantalla. Y les tengo noticias. Hace unos días lanzamos la canción Mucho Muy Muy, del cual ahorita vamos a ver el video. Y días atrás lanzamos 30 remix de la canción Mucho Muy Muy. Cada uno de estos remix fue realizado por Profetas del Ritmo, que están ubicados en diferentes partes del planeta y en Medellín. Gente de Brasil, Profetas del Ritmo desde Uruguay, Argentina, Francia, Alemania. Y cada uno logró un sonido particular y cada uno logró darle a mucho, muy, muy una dirección musical y llegaron a un género diferente. Entonces podemos escuchar dentro de los remix, podemos escuchar reggaetón, house, drum and bass, rock and roll, el tradicional dancehall. También hicieron remix de la música pop, al reggae y saludo a cada uno de estos 30 profetas del ritmo que se vincularon esta vez a la sateología y a llevar el mensaje del ritmo a todo el planeta. Los invito para que no se desconecten de Playlist Medellín, me sigan en todas las plataformas, en todas las redes sociales como Satélite y vayan a escuchar los remix de Mucho Muy Muy también para que se suscriban a mi canal de YouTube y estemos conectados con la sateología y que el ritmo nunca los abandone. Esto es Playlist Medellín.